Música Pégame con tu mirada llena de amor De que me amas no puedes disimular Pégale con un sí a mi corazón Que te espera con la puerta de par en par Pégame con tu mirada llena de amor De que me amas no puedes disimular Pégale con un sí a mi corazón Que te espera con la puerta de par en par Pégame con un beso apasionado Con esos hermosos labios Que me muero por besar Pégame con una tierna caricia De tus manos suavecitas Quisiera sentirlas ya Pégame con un beso apasionado Con esos hermosos labios Que me muero por besar Pégame con una tierna caricia De tus manos suavecitas Quisiera sentirlas ya Música Música Pégame sobre tu pecho igual que un niño Sabes que me estoy muriendo de ansiedad Pégame con tu calor hasta embriagarme Y del sueño de la pasión no despertar Pégame sobre tu pecho igual que un niño Sabes que me estoy muriendo de ansiedad Pégame con tu calor hasta embriagarme Y del sueño de la pasión no despertar Pégame con un beso apasionado Con esos hermosos labios Que me muero por besar Pégame con una tierna caricia De tus manos suavecitas Quisiera sentirlas ya Pégame con un beso apasionado Con esos hermosos labios Que me muero por besar Pégame con una tierna caricia De tus manos suavecitas Quisiera sentirlas ya Pégame con una tierna caricia